So let me disarm you There's a lobby I'm fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos, cremos amigos Y bueno, estamos viendo un nuevo video para el canal Y bueno, esta vez estamos aquí con el compañerito NoVision Que bueno, vamos a ver este Vamos a ver lo que es el PvP de la semana con él Y bueno, vamos a ver que tal sale el PvP A ver si le podemos ganar o no Ya tenía bastante, bastante que no traía Este, lo que era un PvP de la semana aquí al canal Si quieren que haga el PvP de la semana con alguien más Déjenmelo en los comentarios Y yo intentaré ir con esa personita Y hacer el PvP O si quieren que lo haga con ustedes Obviamente recomienden a alguien que sea un poquillo Más o menos conocido en algún servidor o así Ya sea en el SE o en algún otro servidor Y yo trataré de contactar con esa persona, ¿no? Vale, estamos empezando ahí más o menos con el compañero No sé por qué se quedó quieto Vale, creo que no ha poteado Sí, ya poteo, ¿no? Vale, vamos a ir a ver qué tal nos va Como que no, mi aim me está fallando bastante No he practicado casi PvP Pero aún así vean que le estamos Le estamos como sacando un poquito de ventaja, ¿no? O sea, como que le llevamos un pelín de ventaja aquí Si ya nos está sacando ventaja Tiramos pot y nos curamos, ¿vale? Y lo matamos, lo matamos Uy, se quedó corto para morir Vale, está cerca, cerca, cerca de morir el compañero Vamos a tirarnos una pot porque nos baja la vida Y como que PvP ahí abajito como que está un poco feo, ¿no? O sea, está mejor PvP en la parte de arriba Pero, uy, vean que lagazo me dio ahí, ¿eh? Vale, el compañerito PvP a bien PvP a bien, vale, vamos a venir un punto por acá Nos comemos un chuletón Vamos a bajarnos unas pots más para seguir el PvP Y, bueno, el efecto de velo creo que... Sí, ya se me acabó Vale, ahorita nos tomamos una pot Perfecto, vamos a tomarnos la pot Nos tiramos las dos pots de curación Y, vale, bajamos un poquito más de pots de curación Para quedarnos con la hotbar llena de pots Siempre, siempre recuerden que en un pot Es quedarse con la hotbar llena O tratar de que siempre esté llena Para no morir de imprevisto Vale, aquí como que le sacamos un poquito de ventaja Y puede que lo matemos, ¿eh? Vale, lo matamos Uy, otra vez se quedó a nada Ya van dos veces que se queda a nada de morir el compañero, ¿eh? O sea, ha estado cerca, cerca de morir Vale, vemos que está bastante, bastante tocadillo, ¿eh? De vida, ¿eh? Vamos Uy, vale, vale Casi otra vez Nos quedamos cerca de matarlo Ahí lo matamos, lo matamos, lo matamos Uy, genial Vale Primer, primer Eh... PvP que nos aventamos con el compañero Novision Y le pudimos ganar, ¿eh? Eh... Recordemos, eh... Estamos aquí en el servidor de MinLC Para el que no... No haya visto todavía Este es uno de los nuevos mapas que hay en el servidor Vaya, nuevo Relativamente nuevo Eh... Y bueno, para el que sí Para los que siempre, siempre preguntan lo que es la IP Eh... Está en la parte de arriba Eh... Dice play.minlc.com Ok Para los que siempre, siempre se andan preguntando, este... Las IPs de los servidores Siempre, siempre aparece en la parte superior del video En la parte del medio, pero en la parte superior Aparece lo que vienen siendo los... Los servidores, ¿no? Ok, las IPs Vale, vamos con el compañero Entonces, este mapa... Mmm... Como que no me gusta mucho, ¿eh? Está un poquito... Sí, sí, está un poquito grande Vaya, hasta eso no te... No te pide mucho requerimiento Así de que tenga muchas texturas Y así ¡Uy, uy, uy! Morimos, morimos, morimos ¡Uy! Por poco, ¿eh? Pero, este... Vaya, como que... Tiene muchos lados desnivelados, ¿no? O sea, vean Aquí hay como un desnivel Y luego ahí está el otro Luego están los bloques de hojas Luego los bloques de lanas Que te bajan un poquito más Nos tiramos los chuletones Bueno, nos tiramos Nos comemos los chuletones Para que nos regeneren un poquito de vida Está... Está raro ¡Uy! No, 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 no No alcanzé a ver mi vida, ¿eh? Pensé que resistí un poquito más Y... Y vamos a poder, este... ¿Cómo se llama? Eh... Potear después, ¿eh? GG con el compañero Vale, vamos Uno, uno Esta vía va a ser la definitiva Y bueno, vean Este, a pesar de que tiene las hojitas De los árboles por ahí regadas No está desnivelado Entonces me gusta un poquito más este mapa Este mapa sí Está más guapo Y, eh... No, no te pide mucho requerimiento O sea, vamos relativamente bien de FPS Vamos a... ¿Qué? A 50, 60 FPS aquí Y estamos grabando Entonces va... Va bastante bien el... El... El juego Vale, aquí Como que ya nos está sacando un poquito de ventaja Vale, aquí tratamos de recuperar la ventaja Aquí sí como que le llevamos un pelín de ventaja No, no mucha Pero sí... Sí es algo de ventaja La que le estamos sacando al compañero Vamos, vamos A ver si... Uy, casi, eh Casi, casi, casi lo matamos ahí Lo que sí es que va un poco lag, eh Va un poco lag Pero, eh... Aún así, este... Está... Está bastante bien Uy, se quedó también a poca vida, eh Se quedó a muy, muy poca vida el compañerito Vamos, vean ahí Y yo creo que lo podemos matar, eh A menos de que nos descuidemos nuevamente Vale, vamos a comer un chuletón Para que no se nos quite lo que es, este... Eh... ¿Cómo se llama? Para que no dejemos de sprintear Vale, eh... El speed cuánto nos dura Todavía nos durará la pot de velo Entonces, vale, vamos a ver Eh... Aquí me está... Me está bajando un poquito más de vida A ver si no me mata Vale, yo creo que sí lo... Sí lo matamos, sí lo matamos, sí lo matamos Tiene poca vida, vale Tiramos pot y... Uy Otra vez se quedó a muy poca vida, eh Se quedó a muy poca vida Creo que hasta me tiró una pot, eh Con una de las que se curó Me curó a mí mismo Vale, aquí tiramos la pot Bajamos, este... Una pot de velo Porque ya se nos acabó Les había dicho que ya... Ya iba a durar poquito Vale, vamos otra vez a regresar A ver si lo podemos matar No lo veo Vale, ya Ahí no lo veo Y está enfrente, ¿no? Vale, aquí Vean, uy Estuvo bien ahí Vale, le estamos sacando ventaja, eh Le estamos sacando un poquito de ventaja No es mucha Pero sí que... Sí que se está notando la ventaja Que le estamos sacando Vean, ahí, ahí Ahí le sacamos ventaja, ventaja Vale Vean, vean, vean Está bastante bien Uy Nos quedamos... Y no, no me curó No me curó la pot Vale, ahorita nos curamos nuevamente No sé por qué no me dio la otra pot Como que cayó del lado, ¿no? O sea, la pot o yo caímos de lado No, el chiste que no me curó Vale, ya me están quedando pocas pots Al complemento también Pero creo que aquí ya no tiene pots en la hotbar Y lo podemos matar Lo matamos, lo matamos Perfecto, lo matamos Y nos quedamos un... 2 a 1 En PvP contra el complemento Novision A ver si ahorita aparece por aquí, eh No lo veo Pero espero que les haya gustado, amigos Y bueno, esto ha sido todo Nos vemos Ah, vale Ya apareció Y bueno, ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!